Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos jugando una partida con Sebas y con este... Estamos jugando con Miquelino Yete. Este... Vamos a jugar un Apocalipsis Zombie. Espero que les guste. Espero que les guste, amigos. Suscribirse, darle like al video. Sebas es un antiguo amigo llamado Lobo. Y bueno, este... Vamos a escribirle que quiere un duelo conmigo. Le voy a decir después. Ya. Bueno, vamos a equiparnos rápido, rápido. Espero que les guste, amigos. Ya saben, nuestros escondites. A ver si siguen funcionando, amigos. Bueno, tenemos que cubrir bien el auto. Bueno, amigos. Soy el primero entre todos. Vamos a entrar a la ronda 2. Está viniendo el Zombie. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Repito, está viniendo, amigos. Está re... Está reque, reque, re contra. Ya saben, amigos. Para ganar debemos entrar a los escondites. Pero les recomiendo que hasta la ronda 5 o 6 no se vayan a los escondites todavía. Porque se va a buggear, se va a estelaguear, se va a detener el juego y no van a venir los zombies, ¿ok? Bueno, los zombies deben estar ahorita ya. Bien, bien, bien. Así me gusta. Así me gusta, Sebas. Vienen los zombies a este lado. Son míos. Así me gusta, así me gusta. Vamos a subir un poquito de volumen para poner la acción más, pero más, pero más, este, épica. Bien. Comencemos, amigos. Comencemos, comencemos, comencemos. Porque esto está épico, amigos. Épico, 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 épico. Por el ratón suelo. Bueno, amigos, bueno, amigos. Ahí son mis adelante, ahí son mis adelante. Recarga, 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 recarga. Siempre les dije recargarse antes. Saludos para mi amigo Miquelino Yete y para Sebas el Lobo, amigos. Bueno, amigos, espero que les esté gustando. Entrando a la próxima ola en la ronda 3. Esto se está poniendo bueno, amigos. Bueno, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Ya saben, el salto de la fe. Vamos de primer lugar. Adelante, 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 adelante. 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 Vamos. Adelante. 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 Bueno amigos, estamos entrando a la ronda 4 Donde aparece el diablo Así que pónganse las pilas Recarguen sus balas Prepárense todo porque eso está épico Ok, vamos con el escorpión Mi famoso cuchillo Los diablos Bueno, ya que tengo espacio Ahora sí vamos a comenzar la película La batalla Hubiera jugado a Anthony pero se tuvo que ir Aquí comienza la ayuda No tengo los zombies No, no le digas Bueno amigos, bueno amigos Eso se está poniendo bien épico Bien épico, bien épico Amigos, estamos en la ronda 4 He matado en total 36 zombies Y no arrepiento de nada Vamos a entrar la ronda 5 en unos segundos Así que por favor Suscribirse, comentar Y darle like al video Si quieren jugar conmigo Apocalipsis zombie Por favor, manden su ID Mándenme solicitud Que yo estaré bien atento A sus llamados Ok Entrando a la ola 5 amigos Ola 5 Prepárense Esto se está poniendo bien Pero bien bueno Uy, uy Me dejaron un poquísima vida Bueno amigos Tengo aún muchos secretos En cubano Así que les voy a Les voy a decir Muy bien Seguimos a nada A mi amigo Que está aquí muerto Ay, hijo del diablo Entra bien Ay, caramba Murió en los dos Dios mío Voy a sumarlo Voy a sumarlo yo Puro aquí Un demonio Debo ir yo Bueno amigos Vamos por la ronda 6 El auto tiene 74 de vida Muévanse 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 Listo Listo amigos Listo 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 Comienza la ronda 6 amigos Y este video No creo que vaya a durar mucho Porque estamos Re contra chévere Listo 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 Que se me ayuda atrás El diablo verde Un demonio Debe ser una broma Lo más difícil Es cuando el auto Se realiza En el donde Se consigue munición El diablo El diablo El diablo El diablo Mucho cuidado Vamos 6 No Perdón 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 Seguiré subiendo Y seguiré subiendo más videos De zombies Si ustedes lo permiten Claro Pero con mejores jugadores Igual no digo que estos son peores jugadores Son creativos mis amigos Practican muy bien El cubón Se lo saben de memoria Está de contra chévere Esta partida Vamos a la ronda 7 Vamos a entrar a la ronda 7 Si me permiten amigos Enseguida vuelvo Por favor Vamos a entrarnos Al salto de la fe Vamos a subir al salto de la fe A ver que tal nos va ¿Dónde era el salto de la fe? A ver No Me salió mal Qué huevada Muy malo Muy malo Muy malo Ay no 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 Digo muy malo Digo muy malo Muy malo Muy malo Uy Al parecer gigante Justo ahorita En este momento Dios niño Debe ser una vergüenza total Para mis prescriptores Dios niño No me he reparado No estoy listo Ay Hijo del diablo Me mataron No Ríame Corran Corran por sus vidas Corran por sus vidas Por mis etapas vidas Corran 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 Dios Mi Dios Estuvo cerca Para encontrar Lo voy a crear En la calle Nomás Porque aquí no hay Mi espacio Para correr Ay 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 No puede ser Ay no 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 Ay no 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 Corre 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 Ay Dios Mi Dios No 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 Let's go Let's go Ay Recarga 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 No importa el auto ya No te importan nuestras vidas Corran Ahí está Mi amigo Arriba Ay Dios Lo malo es que no Lo malo es que las haiga No hay muchas balas Así que debemos Correr y administrar Las balas Este terror Contra Chévere Contra Chévere Si tan solo matáramos a todos Corran 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 El zombie más grande viene Era un demonio Estoy solo Pensé que estaba con compañía Corran 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 Let's go Let's go Let's go Ay Por poquito me rascuña Cholo Niña cachola Nada 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 Yo soy el rey Yo soy tu amo Yo te mando Ay Bien carajo Yo lo maté Sos un hijo de puta Pudrite Tu cara horrible Bien amigos Así se puede Todo se puede en cubón Así que dale like al video Dale me gusta Si no nunca te va a tocar impostor Así que vamos Uy que escalofríos Lo siento Desde el primer día Que jugué este mapa Todo crack Así que sobrevivan Amigos Sobrevivan Aquí le dice Su amigo Enrique Ford Bueno hasta que vayamos A la ronda 9 Vamos a subimos aquí Oh si Si soy digno Soy digno Aún de utilizar Este martillo Por un demonio Pensé que no era digno Bueno No te subas ahí Por un demonio Te van a matar Uy Uy Un出来 de huick De huick Puede O Uniderio Lo Bueno amigos, bueno amigos, bueno amigos Uy No, me estoy sin bala Yo lo rescato, yo lo rescato, yo lo rescato No Le dije que no muera Como un demonio Va a ser difícil rescatarlo Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Le advertí, qué burro Miquelino, qué hiciste Uy Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Que no se salga, que no se salga Yo sé cómo salvarle Uy Recarga, 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 recarga ¿Dónde el demonio se puede? Ay Dios mío, qué peña de mí Lo记u que no se salga, recarga, recarga, recarga ay amigos dios mío que difícil este mapa che no lo mataron a ver cómo vamos a hacer para rescatar ah listo todo se puede todo se puede todo se puede amigos todo se puede todo se puede jorda la cantidad de zombies así que pudranse todo se puede yo soy el papu rey de cubón yo les dije que se podía así que muéranse en sus caras zombies pensaron que me iba a quedar solamente con un jugador pues púdrete yo sé yo sé la forma ahora me están persiguiendo a mí porque se imputaron ay hijo de diablo ahora sí vas a saber mi poder vos igual reconozco mi poder de la saiga listo ay estoy igual que a veces sentí mi poder estoy igual que a veces sentir mi poder tú igual ustedes todos quieren sentir mi poder todos ay dios mío vengan pues abajo yo los voy a esperar aquí yo los espero listo amigos listo bueno voy a tomar una pausa bueno amigos ya saben soy todo un pro no sé cómo lo hice pero ya bueno amigos enseguida vuelvo vamos a poner un ratito esto ahí nomás ahorita vuelvo amigos es algo urgente ahí está Sebas dónde estará mi amigo Miquelinho todavía Miquelinho vamos a poner un ratito así vamos a poner un ratito a un ratito a no 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 vamos a poner un ratito Bueno amigos Hemos regresado Vamos a ayudarles ¿Dónde está muerta? Ahí está Uy, qué grandote Vamos en busca de balas Vamos en busca de balas Ok amigos, suscribirse, darle like Ah, ya está recargada Sigue por la ronda 8 amigos Vamos a matarlo, vamos a matar, vamos a matar Listo Ya, corran, corran, corran ¿Dónde están más zombies? ¿No hay más zombies? ¿Dónde están los zombies? Ah, deben estar allá No veo ningún zombie ¿Y los zombies? ¿Alguien vio a los zombies? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y los zombies amigos? ¿Y los zombies amigos? Voy por ti Marco Tengo miedo Tengo miedo Disparo 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 ¿Dónde hay más zombies? ¿Dónde hay más zombies? Mmm, qué raro amigos Casi llegó a los 100 No veo ningún zombie amigos Pero estuvo bien buena la partida Estuvo épica No veo ningún zombie Esas locas de mis vecinas ahí Con su Con su Con su trago Y esa música de esa Perra música De esa cantante Amigos Amigos, amigos, amigos No hay ningún zombie Se ha buggeado el juego Dios mío Dios mío No encuentro ningún zombie Debe ser una broma Debe haber algún zombie por ahí ¿Qué ha pasado con los zombies, pues? Algo interesante A ver Y ya está. Bueno amigos, a ver si funciona. Rescátenme, rescátenme. ¿Por qué no me rescatan? Listo. A ver, ¿funcionó o no? Por un carajo, no funcionó. Bien. 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 Bueno amigos, creo que este ha sido el final de Cubón. Espero que les haya gustado el video, suscribirse. No hay zombies, así que ya, ni modo. No hay zombies, no hay zombies. Ok amigos, suscribirse, darle like al video. Que huevada amigos. Nos vemos, chao.